Hola, aquí tienes algunos consejos de cuidado para perros. Comencemos. Alimentación. Asegúrate de darle a tu perro una alimentación adecuada y balanceada, con alimentos que contengan los nutrientes que necesita para mantenerse saludable. Ejercicio. Los perros necesitan ejercicio regular para mantenerse en forma y saludables, así que asegúrate de sacar a tu perro a caminar o jugar con él regularmente. Higiene. Cepilla el pelaje de tu perro regularmente para evitar enredos y mantener su pelaje brillante y saludable. Además, asegúrate de bañar a tu perro de vez en cuando para mantenerlo limpio y fresco. Amor y atención. Por último, asegúrate de darle a tu perro mucho amor y atención. Los perros son animales sociales y necesitan compañía y afecto para mantenerse felices y saludables.